Senta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 0800-1757. Bueno, seguimos en compañía del presidente de la Cámara de Inmovilidad del Uruguay, Wilder Ananikian. Vamos a seguir conversando con él, pero antes vamos a un consejo de homeopatía Hanneman. Hermoxitagel, baba de caracol. Cosmética natural para el cuidado facial y corporal. Poderoso antiarrugas e hidratante. Contiene elastina, colágeno y alantoína. Hermoxitagel, baba de caracol, recupera células, utilizándose con éxito en tratamientos postcirugía. Disminuye quemaduras, manchas de la piel, acné y cicatrices. Hermoxitagel, poderoso regenerador apto para todo tipo de piel. Ideal para el día y para la noche, por sus componentes naturales y exquisito aroma agardeña. Hermoxitagel, es desarrollado por la Facultad de Química. Produce homeopática Hanneman. Salud naturalmente. Convención 1436. Amigos, es muy interesante hablar con nuestro invitado. También en las tandas, ¿eh? Algunas cosas podemos compartir, otras... Además, porque él tiene la clave para que bajen los alquileres. ¿Él tiene la clave? Estoy seguro que sí. No va a explicar cómo va a ser... Bueno... Él no, cómo va a ser el mercado uruguayo, el gobierno, los operadores, para que bajen los alquileres. Y hay que traer otro tipo de construcción, por ejemplo. Hay que traer... Invertir en el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario, en energía, en estructura, en todo. O sea, y no son proyectos chicos. Y ellos tienen unos sistemas constructivos que son mucho más económicos que nosotros manejamos. Acá, hablábamos antes, no voy a decir el gallego, que pone el cemento para el ladrillo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenemos un estadio que, con el cemento que se le puso en el año 30, hacemos tres hoy. Claro. No sé si como los de Peñarol, pero bueno. No sé si tan buenos. No sé si tan buenos, pero bueno. Caballeros, volvamos a lo nuestro. Pero hay que buscar... Pero ahí el tema es que somos conservadores, porque acá hacemos casas como para un país con terremotos y huracanes, todos los... Sí, bueno, pero ahora hay nuevas tecnologías, ¿no? Y mucho más baratas. Claro. Mucho más baratas. Eso es lo que hay que buscar. Yo quería llegar ahí también. Mevir tiene el interior que le ha ido muy bien con lo que ha hecho. Yo digo, pero hoy hay tecnologías, sistemas constructivos que te ahorran tiempo en la construcción, que eso ahorra jornales. Y hay materiales nuevos, muy vistosos, muy nobles y que son muy atractivos. Entonces, yo creo que por ahí habría que... Se perdió el asado de planchada. Ya nadie necesita, ¿verdad? La rama y el asado. El asado de planchada ya es innecesario. Ya está. Se juntaba a la familia. Ahí está. Y a todos los amigos y había que paliar ahí, ¿no? Claro. Pero hay otros ítems que influyen en el mercado de alquileres, que es los que tienen posibilidad de tener servicio de vigilancia permanente. Eso es muy caro, la vigilancia permanente en un edificio cuesta, si es propia del edificio, unos 150 mil pesos por mes. Opa. Con la ley de sociedades incluida. Y normalmente hay que tener cinco empleados. Uno para los domingos, otro para el sábado de tarde, uno de la mañana, otro de la noche. Después tenemos la calefacción. Si hubiera calefacción y ascensor, esos dos rubros te llevan el 70%. Incluso... Y eso hace que a veces, nos pasó hace unos años, que los gastos comunes eran más caros que los valores de alquiler. Una cosa increíble. Y cuando tú vas a arrendar algo, tenés un todo. Sí, claro. Aparte, pagáis la luz y otras cosas, ¿no? Pero ese es un rubro que ha subido, lamentablemente el combustible no ha bajado, tampoco bajó la luz. Yo el otro día escuchaba al ministro de Economía, ¿por qué UTE, teniendo 40% de la matriz renovable, no baja? Bueno, porque va a otros lados la plata esa y no llega al público en general. Pero bueno, son interpretaciones, pero todo ayuda, todo el número y el presupuesto de una casa es la canasta que uno tiene y es lo que se aporta en el núcleo familiar. Y eso es lo que se puede pagar. Ahora, ¿usted piensa que se puede construir más viviendas de una manera de generar buen impacto con inversores que lleguen del exterior y con sistemas constructivos más económicos? Claro, hay que buscar esa fórmula. Digo, por ejemplo, hay una ley de inversiones que salió el año pasado que hay exenciones tributarias, pero para proyectos de arriba de 15 millones de dólares. Y entonces vas puntuando, si pasas los 25 ya tenés un 35%, digo, pero son para proyectos puntuales que han aparecido en la ciudad. Pero no para, es para algo masivo, pero tampoco es vivienda de interés social. Ahora, la gente no confía mucho, no digo que no ocurra, digo que no confía en eso de que, bueno, si se amplía el mercado, cae al haber mayor oferta, baja el precio porque el que va a alquilar va a tener que competir con otros que también quieren alquilar. A ver, esa discusión no, esa reflexión la tengo hace 8 o 10 años sentado en la misma silla de mi escritorio y yo no veo bajar los precios en tanto tiempo. Digo, los precios no bajan. Claro. Tuvimos una crisis en el 82 que se acomodó enseguida en el mercado inmobiliario porque no fue una crisis como la del 2002, que se lo cayó toda la estantería, los bancos, todo, no había referencia de nada. Y eso, ahí la propiedad fue un bastión. Sí, un ancla. Una clave, les pasó en la Argentina también, que no podían mover un peso con el corralito, pero se podían hacer transacciones de banco a banco vendiendo propiedades, lograron eso. O sea, no se puede sacar la plata de los bancos, pero sí podían hacer transacciones y la plata iba de un banco al otro y al menos la tenías. Está claro. Usted empezó esta charla, que le agradecemos muchísimo, contando que acababa de venir de Estados Unidos. De Miami, completamente. O no sé si eso lo dijo al aire, pero sí era una charla en la que estábamos nosotros involucrados. ¿Sabes qué quería consultarlo yo? Este nuevo mundo, que también creo que su creador está en Miami, o en Estados Unidos, que ha generado esta suerte de alquiler y acceso a vivienda por Internet. Es un mundo paralelo que Estados Unidos no tiene regulado, Uruguay no. Estamos hablando de aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones, efectivamente. Por ejemplo, en Miami no se puede arrendar por menos de 30 días. Ajá. Airbnb sufrió una multa de un millón y medio de dólares hasta que tuvo que arreglar con la ciudad. Y ahora están negociando con Forloaderly. Porque los hoteles se quejaron. ¿Ok? Vamos a hablar de esa aplicación. Perfecto. No tenemos, están pensando muy bien, salvo los turísticos, que son los que sufren más, porque las zonas turísticas, y sobre todo Punta del Este, sufre muchísimo el tema del Airbnb, porque entran directo, no pagan IRPF. Pero ahí sabemos que la propiedad se devuelve. Pero en Montevideo y en Buenos Aires, porque me consta que tengo contacto con mis colegas de cámaras de Argentina, el tema es nuestra idiosincrasia. Ajá. Yo hace un par de años lo alquilé en un apartamento en Venecia, por internet, y me dijeron, vaya a tal lugar, a tal dirección, teclee, entre a la oficina, agarre la llave que está en un sobre, use su apartamento 3D y devuélvalo. ¿Cómo hacemos acá? Como el Uruguay no hay. Lo tenemos de por vida. Claro. Te cambia la cerradura. Te cambia la cerradura. Entonces, todavía no está tan presente esa aplicación acá. Hoy leía, es el Uber que tenemos nosotros. Hoy leía, por ejemplo, que en diario, temprano, que Uruguay, Montevideo, resolvió el tema Uber, pero Canerones no. Canerones no aceptó. Cierto. Es una política diferente. Nosotros estamos trabajando... Pero las hay. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Entonces, yo, en mi caso personal, Booking, que es la primera aplicación, creo que hace 10 años que la uso. Y la uso a veces como referencia, y son muy buenas, y me sirven los comentarios cuando voy. A veces digo, bueno, a este hotel le digo a mí, y yo le digo, no, le di los comentarios. Me dice, fíjate que está al lado, no sé cuánto. Yo me acuerdo de una, en San Francisco, que yo había ido varias veces, y esa era la primera vez que iba. Y me dice, hay homeless ahí en la puerta. No, pero lo que pasa es que hay una estación enfrente, el lugar es muy bueno, pero a veces se distorsiona. Ahora, nosotros estamos trabajando con un... En Estados Unidos funciona, hay 1.400.000 inmobiliarios. Yo voy a un congreso hace 14 años, que van 20.000 inmobiliarios de todo Estados Unidos, unos 2.000 de todo el mundo. Y ahí funciona un MLS, que es una única lista, ¿no?, donde se cargan todas las propiedades. Y ahora voy a hablar del informalismo, porque un aviso voy a pasar. Para estar dentro de ese, usar eso, tengo que tener una matrícula y estar profesionalizado. Si no tengo un código, no puedo entrar en la MLS. Diferencia con Uruguay, paga el vendedor los honorarios de venta o arrendamiento. En Uruguay pagan las dos partes, que es lo mismo, pero al menos tenés un problema para cobrar. Uno solo, no tenés dos, ¿no? Después, vas a una sola oficina y tenés todo el mercado. Y lo tenés que estar recorriendo, porque lo tenés todo transparente allí. ¿De acuerdo? Aquí, nosotros, los inmobiliarios, hace 10 años, justo en julio de 2007, cuando se aprobó la reforma tributaria, pasamos a ser agentes de retención del IRPF. ¿De acuerdo? O sea, nos reconocen como inmobiliarios, me das tu propiedad de alquiler, yo te descuento el 10.5, se lo vuelco y soy responsable por eso. Ahora, hace unos años, con la ley de lavado de activos, somos responsables de hacer la debida dirigencia. O sea, hasta hace cinco años un banco tenía dos o tres, un banco de 500 personas, estoy hablando, tenía dos o tres oficiales de debida dirigencia. Hoy tenemos que ser nosotros, cada inmobiliaria, saber de dónde sacó Sotelo los 200.000 dólares para comprar esta propiedad, de dónde vino, si vino por el lado del padre, si vendió un jugador, no sé. Pero todo viene a través del banco y de la letra de cambio. Ese es un tema que estamos trabajando y estamos ayudando. Pero no, y agrego, hay unos 100 operadores inmobiliarios que se reciben en la UTO en un curso de dos años, 140 horas, ocho materias, y le dan un título que dice operador inmobiliario que no sirve para nada. Entonces, somos buenos para muchas cosas, pero no para no darnos dentro de estar en un banco de una ley que lleva 35 años. Mañana yo tengo una reunión con mi paisana, la ministra Lilian Gertizia, por este tema. Se van a entender bonito. Entonces tenemos que hacer un nuevo contacto. Sí, con mucho gusto. ¿Le parece bien? Sí, con mucho gusto, a la orden. Le agradecemos mucho por su presencia en el día de hoy, y es cierto que los paisanos se van a entender, ¿eh? Ojalá, que así sea. Bueno, un placer estar acá. Estaremos atentos a esa reunión con la señora ministra Lilian Kichichan. Le agradecemos hoy al su paisano, Wilder Ananikian, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, por su presencia y felicitaciones por la nueva responsabilidad. Muchas gracias a su orden. Cerramos, amigos, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por el tiempo. ¿A encontrar? Presento Dedicar, tu acompañante ideal. Consultá nuestros planes súper convenientes. Ella es la flor más bella. ¡Me encanta Memphis, Chucho! ¡Buenos días, buenísimas tardes! Buenas noches, Verónica Lavalde. ¿Cómo dice que le va? ¡Ay, Chucho! A esta hora escuchando Memphis Feliz. ¿Sí? ¿Le gusta Memphis La Bluesera? Me encanta Memphis La Bluesera. Muy bien. ¿Está mal? No, está bien. Está perfecto. Me gusta Violeta Rivas. Sí. Sí. Violeta Rivas, sí. Memphis. Sí, parecido. Me gusta Mozart. Me gusta Mozart. Y después de Mozart, en segundo lugar, Charlie García. Bien. ¿En qué lugar, perdón? No, 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 no Gracias.